Cuando miras esto no es esencia verdadera, la esencia del alma no son las fuerzas del alma, las fuerzas del alma son parte que salen de la esencia del alma, no son esencia misma. Entonces, ahora vemos algo muy interesante, siempre uno piensa que el pensamiento tiene relación solamente con la inteligencia, porque vos traducís con tu pensamiento lo que vos pensás, lo que tenés en tu inteligencia. Eso es lo que te ha pensado. ¿Para qué te dice otra cosa? Que el pensamiento traduce tus sentimientos. El pensamiento, otra vez, perdón. Trae tus sentimientos, muestra tus sentimientos. O sea que el pensamiento está en contacto con todas las fuerzas del alma, tanto la inteligencia como los sentimientos. O sea, si vos tenés un sentimiento, ¿cómo es el asunto del sentimiento? Es así, primero vos pensás en algo, después sentís que querés, quiere decir que eso que pensaste bajó al corazón, y ahora después sube eso al pensar, ese deseo que vos tenés, sube al pensamiento, que es la machabá, y ahí vos después empezás a pensar cómo adquirir eso. Es el proceso que hay dentro tuyo. Primero pensaste, por ejemplo, vos te gustan las manzanas, pero eso que te gustan las manzanas vos no estás pensando, estás pensando en otra cosa. De repente, empezás a pensar en manzanas, de repente te viene el deseo, viene el sentimiento para esto, cuando vos tenés el sentimiento, el sentimiento ahora, ahora esta fuerza del sentimiento pasa al pensamiento, que esa es la machabá, la primera vestimenta del alma, y de ahí en el pensamiento empieza a verse cómo sacarlo en palabras, cómo sacarlo hacia afuera, y después en el acto, cómo traer eso. Eso viene de lo que está organizado en el pensamiento. Esto te explica para que vos, dentro del alma, cómo es el proceso eso. Ahora, cómo esto tiene relación con lo que estamos hablando. Acá estaba hablando de que Kakadoshu hizo el mundo con la palabra. Ahora, ¿qué vemos? Vemos que una palabra tuya frente al potencial de hablar, es como nada. Y frente al pensamiento también es como nada. ¿Por qué? Porque el pensamiento tiene mucho más. Por ejemplo, hay muchas personas que piensan algo, y después que te dicen, te dicen, a ver, quiero decirte qué es lo que pensé, pero no me sale. ¿Por qué dicen no me sale? Porque no pueden bajar lo que pensaron en palabras. Y bueno, y más difícil el pensamiento, más palabras van a necesitar, ¿para qué? Para expresarlo. Y sé que la palabra es un nivel mucho más bajo que el pensamiento. Es incomparable. A veces el Arizal, yo dije que una vez, en algún curso le dije, pero el Arizal, justo fue el aniversario de Arizal ahora, no, ayer fue el aniversario de la Arizal, la Arizal alguna vez tuvo un pensamiento, le vino a la mente, y dijo que para poder explicar lo que él entendió en su cabeza, necesitaba 70 años. 70 años para explicar lo que vino, la revelación que vino en su cabeza. O sea, para poder sacarlo hacia afuera con palabras, y llevarlo a la persona, y que la persona lo reciba, tenía que estar 70 años de explicar y explicar, hasta llegar al fondo de la cosa. Y el Arizal no era alguien muy especial. Dice que, ya que estábamos a hacer algo de él, la vieja invital es el que escribió los libros. Y ahí en uno de sus libros, que es el Yara, 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 Ruaj Hakodesh. Se llama, es una parte de lo que ve Arizal, que es la puerta del Ruaj Hakodesh, del espíritu divino que puede pasar sobre la persona. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Que el Arizal, él explica cuánto el Arizal podía captar con su entendimiento, y él dice que el Arizal podía traer y bajar almas del mundo espiritual, y podía hablar con ellas, y podía traer a él, no solamente almas del mundo espiritual, también almas de los seres vivos, también podía traerlas hasta el lugar de ella y hablar con ellos. Él podía hablar con todos los ángeles, que es lo que crean y están en todos los mundos, también podía comunicarse con ellos. Él también estudiaba con el Yaba Nabi, y él podía darse cuenta, dice así, algo muy interesante, dice que él podía ver en la persona todas las luces que hay en la piel de la persona. Dice que sobre la piel, cada uno de nosotros tenemos orro, luces. Y él podía ver todas las luces que hay en la piel de la persona, y podía ver también luces que hay en el pelo de la persona, que es distintas a las luces que hay en la piel de la persona. Podría llegar a ver esas cosas. ¿Para qué son esas luces? ¿Para qué son las luces? Son expresiones de la Niyamá en el cuerpo. Hay niveles en el cuerpo, por ejemplo, tenés los huesos, tenés después la sangre, después tenés la carne y tenés la piel. Cada una de esas partes del cuerpo representan niveles que también tienen relación con niveles espirituales. Entonces, el alícer podía distinguir todos esos niveles, podía ver todas esas cosas hasta el nivel más, hasta el nivel de la piel misma, que es la luz. Por ejemplo, hay algo que se llama aura. ¿Ya van a hablar de la aura? Bueno, la aura, ¿qué es? Es esa luz que vos tenés alrededor tuyo. ¿Qué es eso? Es una expresión del alma. Aquel que puede ver el aura de la persona, puede darse cuenta en qué, por ejemplo, puede mirar cómo esa persona está sentimentalmente en ese momento, por ejemplo. Se puede dar cuenta de eso. Y hay experiencias, por ejemplo, una persona que se pone de filín, y antes que se pone de filín, las luces esas son un color, cuando se pone de filín, después cuando ve que las luces esas son de otro color. Recibió una fuerza espiritual, cambia todo eso. Entonces, todo eso la dice, él lo podía ver. Podría decirle a la persona cuántas reencarnaciones tenía, para qué vino al mundo. Podría hacer todo, todo, todo. Es una cosa impresionante, toda la capacidad que él tenía, en todos los aspectos. Él mismo dijo que después de él no va a haber nadie que pueda hacer todo lo que él hizo. Así es como la expresión. ¿De qué época hay? Hace 500 años. La época de Yosef Caro, que Yosef Caro es el que hizo el Yucán Aru. En la época vivió en Esfátrico. Vivió hasta los 50 y pico de años. No más. Vivió poco, pero muy fuerte. 38 años tenía la risa. No, no, sí creo que... Puedo leer por eso, porque creo que decía 38. 38 era muy equivocada. Según lo miró que se me equivocó. No me acuerdo bien, pero 38 años puede ser, que es lo que vivió muy poco, no mucho tiempo, pero en ese poco tiempo entregó montones de cosas. Dice, cuando él falleció, le dijo, los alumnos estaban alrededor de él, le dijo que había un cohen que se vaya, le dijo, porque el ángel de la muerte estaba entrado. Entonces después le dijo a los alumnos que lleven al cuerpo de él a la migbe, lo dejen en el suelo, el cuerpo se va a entrar solo, se va a sumergir y se va a acostar de vuelta. Y así hicieron los alumnos, fueron hasta la migbe, dejaron el cuerpo, y dijeron que hicimos tu voluntad, el cuerpo se levantó solito, metieron la migbe, salieron, se acostó, después... ¿Lo vieron los alumnos, César? Seguro. ¡Wow! Jebre Cadilla, ¿no? Hay una Jebre Cadilla que es el que lleva... Sí, sí. Y hace todo esto, porque ahí lo vieron todo. Lo vieron todo. O sea, no era una sorpresa, la risa, con todo lo que vieron en la risa, todas las cosas, las grandes cosas que se vieron en él. Para ellos, para nosotros es una sorpresa. ¿En la migbe que está ahora en Sfat, en la misma? Sí, sí, en la migbe de Alízar. Ahí es donde él hacía mil vetoracías. ¿Por ahí es donde propusieron el cuerpo? Sí, ahí se le quedó. Ahí el cuerpo fue a la migbe, se le quedan tan bien, se le quedan tan bien, se le quedan... Así que... Una cosa... Dice que una vez estaba con sus alumnos estudiando, y él tenía una mesa, los alumnos estaban sentados, todos... Y antes... Ahora está todo cerrado, pero antes las puertas y los lugares eran más abiertos, ¿no? Dice que entró un chivito al lugar donde están estudiando. El chivo agarró las dos pastas y puso arriba de la mesa frente a él. Y el alízar empezó a hablar con el chivo. Pero pará en el idioma del chivo. ¡Wow! El rey Shlomo sabía el idioma de los animales. La risa no era menos, sabía también el idioma de los animales. Dice que los alumnos estaban todos así. Y él hablaba con el chivo en el idioma del chivo. ¡Wow! Nadie entiende qué es lo que pasaba. Cuando terminó, dice que lo agarró a la rija y invitaba a que el alumno decía que va a agarrar a este chivo, busca al dueño y compralo. Compralo, busca un yohet para hacerle yikita. Después hicieron eso, vieron yohet, le hizo yikita y comieron eso. Yikita, esa que lo mataron para comerlo. Después que hicieron eso, agarraron, comieron, dijeron Berajá y sacaron un aniyamá que había ahí. Había un aniyamá. Entonces, ¿qué vino a hacer ese chivo, a pararse así, frente al sadí? Había toda una cuestión. Entonces, ahí es un aniyamá que, ¿qué quiere decir que hablaba con el chivo? Algo había ahí que él entendió. Entonces, él entendía el idioma de los animales también. Y le dice que él sabía todo tipo de hierbas de curación, conocía todos los tipos de hierbas que curaban y qué cosas curaban en la próxima. Y Segulot, todo tipo de Segulot, las más grandes y verdaderas las había ahí. Dice que no había, si querías poner un libro de Segulot de las que él sabía y de todas las cosas estas, no sé cuánto, escriben el libro. No sé dónde está el libro ese, no lo escribieron, está a largo de los primeros, no sé. Pero, ahí tenés esa, cuando viene el Yorsal del Arizal nosotros recibimos, bueno, Rebe dejó también que el Arizal también es el Arizal del tiempo. El Rebe del momento es el Arizal del tiempo. Es la que tiene relación con el Arizal. para escuchar un poquito de lo que era, lo que significaba y lo... Bueno, él también algunas veces reveló cosas, los alumnos le pidieron que revele, él no quiso revelar. Hasta que le insistieron, reveló cosas muy, muy profundas y eso provocó, lamentablemente, perdió un hijo. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Perdió un hijo, ¿por qué? Porque él, una persona, un saligno, puede revelar cosas hasta un punto, hasta donde lo dejan de arriba. Si él revela más de lo que lo dejan, entonces corre peligro. Por ejemplo, tenemos en la muralla que cuando tuvo que escribir el Tania, de repente vinieron los, los rusos y los metieron presos. ¿Por qué? ¿Por qué los metieron en la cárcel y todo? No es los rusos. Vino a Shemayn, del cielo, para que no, todavía no estaba seguro, en el cielo no estaba seguro si tenía que revelar eso. Pero todavía hubo un juicio arriba. No podía ver que muera en la cárcel por ahí o que salga. La muralla que salga de la cárcel pero eso que es, es un juicio de arriba. Así mismo, lo que pasa con otro sadí que revela más de lo que tiene que revelar, no puede pasar, puede haber problemas. Inclusive puede salir de este mundo. Por ejemplo, cuando el Val Shemto quería revelarse, cuando la Kadoshu Hu quería que se revele y que se haga público, era un sadí mistar, un sadí cojuno. Entonces, el Val Shemto no quería revelarse. Entonces, le mandó alguien que le escriba una nota, lo ponga en algún lado diciéndole que si él no se revela no se tiene sentido que esté en el mundo. Se tenía que ir a la ni llamar del mundo. ¿Por qué? Porque la intención de ayer era que ahora pase a ser conocido. Él quería seguir siendo oculto, está en su lugar, con su estudio, todo. Y ya está. Entonces, hay formas donde el sadí si pasa esas barreras, puede ser que también lo saca cada vez un juicio del mundo porque hizo algo que no tiene que revelar. Él se arriesgó, Alariza se arriesgó a revelar algo que no quería revelar, pero eso trajo sufrimiento de algo a la muerte de un hijo. Bueno, vamos a seguir con lo que estamos hablando acá, que hablamos del tibur, de la palabra, hablamos de la machabá, vemos como el tibur es más, mucho, no tiene comparación al pensamiento, y el pensamiento de un tibur no tiene comparación a las fuerzas del alma, las fuerzas del alma son mucho más grandes, o sea, el pensamiento solamente es un poco de la expresión de las fuerzas del alma. Entonces, dice, así mismo es con la creación del mundo. La palabra de Akadosh Yujuf frente a Akadosh Yujuf mismo es nada. Estamos hablando de la palabra, pensamiento de Hashem, sabiduría de Hashem. Todas esas cosas, está hablando de la persona y diferencias. En Hashem, que es infinito, también la palabra es como nada frente al pensamiento divino, mucho más que lo que es en la persona. Y así mismo la sabiduría de Hashem es mucho más que lo que es el pensamiento. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, cuando Akadosh Yujuf crea el mundo con su palabra, eso que crea la palabra entendemos ahí que no lo afecta en nada, Hashem. Es como lo mismo que tu palabra a través de que vos hablas no te afecta tu interior. Es algo casi exterior a vos. Puedes hablar y hablar y eso no quiere decir que a vos estás afectando tu interior. Entonces, por eso es el ejemplo que quiere traer acá de que, en realidad, Akadosh Yujuf creó el mundo con la palabra y esa palabra es como nada frente a él. Entonces, ahí entendemos que todo es como nada frente a él. Realmente, toda la energía que tiene todo este mundo y toda la fuerza que tiene este mundo y que está en cada momento Akadosh Yujuf le da vida es la palabra de ayer. Frente al pensamiento, frente a las fuerzas, a las espirotes, a todo, no es nada. ¿Y qué pasa cuando es al revés? Cuando a veces necesitamos de la palabra para sacar un sentimiento. ¿Qué pasa? ¿Une necesita hablar? A diferencia de cuando... Es otra cosa, porque cuando vos hablás de Akadosh Yujuf estás hablando de cosas que están arregladas. Acá en Akadosh Yujuf la palabra, el pensamiento divino es perfecto. En nosotros no es perfecto. Entonces, ¿qué pasa? A través de que vos hablás, ¿qué hablas? Todo el problema que tenés viene del serolano, viene del... Todo eso que vos tenés que sacar es algo que tenés adentro que te hace bien sacarlo y hablarlo porque eso tiene que ver con que vos... Porque dice que cuando vos estudiás y cuando estudiás estudiás en voz alta, eso que estudiás en voz alta entendés mejor. Entendés mejor la cosa. Lo mismo es cuando vos sacás algo que tenés adentro. Cuando vos lo sacás en palabras, eso que sacás en palabras te aliviana adentro tuyo, te ayuda. O sea, a pesar que la palabra es el nivel más bajo, cuando vos hablás entonces ahí tenés un entendimiento mayor. O sea, decimos hay un rey, cuando hay un rey en un lugar, el rey ese ¿cómo se comunica con el pueblo? Vos no lo ves al rey, vos escuchás lo que dijo el rey. Todo el gobierno del rey es a través de la palabra. O sea, que ahí vemos que ahí se hace la palabra importante, porque a través de eso gobierna todo. Lo mismo es, para nosotros la palabra de Hashem es importantísima, es el hayud que Hashem metió en cada cosa. Pero frente a él, si vas a compararlo con Hashem mismo, es como nada. No es como nada. que toda la creación no molesta a Hashem ni le hizo ningún, es igual, Hashem está igual antes que después. ¿Por qué? Porque las palabras no le afectan nada. Ahora, hay otra cosa muy interesante, que a pesar de que la palabra no le molesta nada, no es como la palabra de la persona. Cuando la persona habla, no crea. ¿Vos hablás? Voy a decir un montón de cosas así, que se haga un vaso. Si puede ser una cosa que vos con tu palabra podés dañar, podés matar a veces con una palabra, puede haber, ahí se acerca un poco más. Se acerca un poco. Pero ahora, en la palabra de Hashem es una sola cosa con Hashem. Quiere decir que a pesar que la palabra es el nivel más bajo, como Hashem es uno, es uno solo. La palabra de Hashem con Hashem mismo es una sola cosa. Una preguntita. A mí hay dicho, no sé, que cuando uno responde amén, a una brejada, a veces como que uno puede crear malajismo. ¿Eso es verdad o...? Es verdad. Es verdad. Porque todo lo que vos haces, sea bueno o malo, vos creás un malaje. Una acción buena, creás un malaje. Una acción mala, creás un malaje. Una palabra buena, creás un malaje. Entonces la persona tiene malajim buenos y malajim no buenos. De un lado y de otro. Y esos malajim son creaciones de la persona. Ah, los malajim buenos vienen bien, los malajim malos ¿qué hacemos? Entonces el teyubán corrige todas esas cosas. Si no, esos malajim que no son buenos afectan en la vida de la persona todo el tiempo. Son cosas que están afectando todo el tiempo. Dice, vos tenés una pareja, la pareja se pelea, están peleándose todo el tiempo, eso crea malajim, esos malajim crean pobreza a la familia, no tiene éxito en la pernazada. Dice que cuando una pareja se pelea es un problema, tiene mucho cuidado. ¿Entendés? O sea, ¿qué quiere decir? Que una persona puede tener diferencias de ideas con su marido o con su mujer, pero vos podés conversarlo y podés ceder y podés uno cede el otro cede y se van arreglando. ¿Entendés? Hay otra gente que no, o es como yo digo o no es nada. Entonces eso trae la pelea que hay ahí, eso indica que ahí no hay no hay no hay no hay una superación espiritual, no hay una cosa que se trabaje uno con el otro. Entonces eso que trae trae malajim es un buen ¿entendés? Y eso que eso trae pobreza en la familia. O sea, que eso que se crea malajim es cierto en todo el tiempo. Una pregunta, esos malajim son los que también dicen Kirachemá con la doble espada con el que le apaga doble filo y que son los que matamos toda la noche. Sí, con el Kirachemá uno puede sacar ¿qué quiere decir que vos mataste a su malajim? Cuando vos hiciste y decís algo que no está bien vos metiste una energía de tu alma adentro de algo que está mal y le das vida a eso. Le diste vida a algo no correcto. ¿Entendés? Eso es lo que esa es la creación del malajim. ¿Cómo ese malajim existe? Porque él agarró la energía la fuerza o la vida de tu alma y con esa vida que entró que vos metiste esa vida en algo que no está bien entonces ahí le dice vida y ese ángel vive con eso. Aunque sea que es malo se alimenta de la Kedushah. ¿Cuál es la Kedushah? El Hayud de tu vida de tu alma se alimenta de eso. Vos lo llevaste para el lado del mal la persona lo llevaste para el lado del mal pero de eso en sí se alimenta de la Hayud de Kedushah que tiene tiene llamada entonces ahora ¿qué pasa? Kedushah es santidad o sea es algo bueno no, no vos preguntame porque yo de repente digo palabras que estoy acostumbrado pero viene alguna persona nueva no entiende bien entonces ¿ahora qué pasa? dice que el Kriyachemah vos ¿qué haces sin Kriyachemah? Kriyachemah reconocés la unidad de ayer después te arrepentís de todos los pecados todo eso todo lo que vos decís ahí si vos lo decís con toda la fuerza y con Kavanah entonces eso hace que esa energía que vos metiste en ese malak se libere ese malak se libere desaparece sacaste esa energía que metiste en una llama y salió por eso dice por eso el Kriyachemah dice que es una espada de dos filos porque dice que es como que corta y saca la energía esa que vos metiste de los malakim estos que creaste ¿entendés? por eso Kriyachemah es una cosa muy importante que la persona tiene que tener Kavanah tiene que tener pensamiento en ese momento en general lo que pasa con Kriyachemah es cuando llega el Kriyachemah está con un ojo cerrado y otro abierto ya está entonces está a lo último tirando palabras que a veces ni las piensa porque ya no ya está uno ya quiere ya dormir entonces eso es lo que pasa generalmente seguramente Kriyachemah sabe cuál es nuestra situación y nos hace que sea como tiene que ser el Kriyachemah realmente es así ¿por qué doble filo? ¿eh? ¿por qué doble filo? es como una espada que de un lado o de otro saca todas las las cosas malas ¿entendés? es como decir que el Kriyachemah actúa en todas las direcciones las cosas buenas quedan ¿cómo? las cosas buenas nunca las cosas buenas nunca se van las cosas buenas la misdad que vos hiciste buena esa es eterna por ejemplo dice una persona que se puso un tefilim una sola vez un ejemplo esa pues que se puso tefilim queda eternamente conectada a su alma aunque después no se puso nunca más eso queda el Kriyachemah después del revés hizo la misza tefilim ¿para qué? para que cada uno y uno no haya un judí que no se puso tefilim una vez por lo menos es un shud muy grande es un mérito muy grande para todo el pueblo israel lo mismo es cuando vos vas y haces miszaí y vas a hacer que hay gente que prende velas de Shabbat o montones de cosas de ese tipo también está haciendo lo mismo es una mitzvah que eso lo une a esa persona externamente con la carne de Shabbat una pregunta cuando uno tiene una reencarnación como vuelva al mundo ¿esas mitzvot se borran o siguen estando con esa? complicada estábamos justo hablando con ella estudiando sobre una sijada y ella me preguntaba eso complicada ¿por qué? porque no es fácil ¿entendés? por ejemplo te voy a decir una cosa una persona por ejemplo hay almas que se llaman almas nuevas y hay almas que se llaman almas viejas ¿cuál es la diferencia de un alma nueva y una alma vieja? el alma nueva es la primera vez que baja el mundo el alma vieja ya estuvo y reencarnó entonces cuando ya estuvo y reencarnó ¿de qué depende si reencarnó o no? si terminó la misión que tiene que tener si no terminó la misión que tiene que tener tiene que volver para seguir cumpliendo su misión ya tiene una regla más ahora ¿qué quiere decir que cumple su misión una alma nueva? es así hasta los 12 años los 13 años entra primero el alma entra en el cuerpo por etapas hasta los 12 o 13 años depende mujer o hombre nefesh hasta los 12 o 13 años tiene que arreglar el nefesh tiene que arreglar el nefesh después que arregla el nefesh el nefesh es el nivel más bajo del alma después le viene otro nivel que se llama ruach entonces si arregló el nefesh hasta los 13 años o hasta las 12 le entra el ruach el ruach tiene para arreglar hasta los 20 esa es la forma la como está escrito pero después de los 20 si arregló el ruach entra la neyamah que es el tercer nivel que entra en el cuerpo y así arregló toda su alma entonces un alma que vino hizo esas tres etapas no vuelve más al mundo terminó ya está ahora que pasa si un alma hizo las tres etapas y después empezó a hacer algo malo entonces ahí en el momento que hizo algo malo lo que hizo está bien pero ensució su alma y que ensució los tres niveles entonces ahora tiene que arreglar los tres niveles eso tiene que reencarnar para arreglar un nivel después para otro nivel pero las cosas buenas que tuvo ya están eso que pregunta hay una entendida que quiere decir entonces después como que llegamos a los 20 años ya llega o sea si llegamos a los 20 años es que tenemos la neyamah no tenés que hacer el arreglo de tu niyama ahora que puede pasar que la persona no arregla esos tres niveles puede ser que en toda su vida arregla el primer nivel nada más o por ahí no arregló el primer nivel arregló la mitad del primer nivel tiene que volver para seguir los demás nosotros no lo sabemos nunca o si si a cambio que usted revela te puede revelar pero en el caso de una me conté el otro día el caso ese de un hombre que estaba poniendo los pañales va a cambiar los pañales al nene una historia salió hay lugares que se ocupan de investigar toda esta cuestión de reencarnación estaba poniendo los pañales al nene tenía ya uno o dos añitos al nene entonces el nene lo miró al papá y le dice cuando vos eras chico yo también le estaba al nene ay que era el agua ay no y después se mostraban fotos no sé cómo fue que vio fotos de dice este soy yo en otra vida recordaba todo y hoy en día hay en el mundo hay gente que recuerda su reencarnación y tiene contacto con la familia anterior y con la familia que estoy viviendo con las dos familias hay hoy en día casos en la en Israel hay un caso muy conocido que el chico tenía una edad y empezó a decirle a los padres que él tuvo otra vida y le dijo cómo murió dijo todo y que él vivía antes del barrio lo agarró los padres lo metieron en la lluvia no es manicoma y podía decir no es manicoma lo llevaron a un psicólogo lo llevaron lo revisaron y dijo este chico no tiene nada entonces empezaron a mirar lo llevaron lo llevaron al barrio que él decía esta es mi casa dentro de la casa salía donde estaba la habitación esta es mi mujer esta es mi hijo todo sabía todo lo que había vivido con la mujer todo sabía todo hay un libro hay un libro que es Brian Weiss Brian Weiss ahí te explica muchas experiencias que ese libro son no experiencias hechas por James son experiencias que son en el mundo empezaron a ver que esto tiene sentido que hay una cosa empezaron a tratar de investigar cómo es se encontraba un montón de experiencias es verdad ¿qué es? ¿con qué le escribes verdad? ¿cómo sabemos lo que él dijo? bueno por ejemplo hay muchos Rabanin que lo nombran porque saben que las experiencias de él no son las que lo nombran cuando hablan de estas cosas nombran para mostrar un ejemplo del mundo no de la Torah para mostrar que también en el mundo hay experiencias que están investigando se encuentran con cosas estas cosas y lo utiliza como terapia él descubrió a través de la hipnosis llegaba a eso lo utiliza como terapia para mejorar digamos la vida de sus pacientes no es que es un parapsicólogo que vende eso sino que él lo descubrió a través de eso ellos comprueban que hay reencarnación está comprobando científicamente a través de la gente de los psicólogos que están están comprobando que hay reencarnación cosa que nosotros en la Torah ya directamente está escrito tenemos libros y el lugar donde habla más y tiene más profundidad sobre esto es nuestra Torah los libros que hablan más sobre la reencarnación son nuestros ¿no hay? bueno vamos a seguir un poquito más entonces ahora entendemos por qué decimos que Akkadoshu en sí no es afectado por el mundo porque en sí Akkadoshu creó el mundo con la palabra y la palabra frente a él es como nada pero hay una cosa muy importante que es que la palabra de Yem está es una sola cosa con la Yem Yem es uno entonces su palabra su pensamiento su sabiduría es todo una sola porque estás unido quiere decir que el mundo entero está creado con la palabra y a su vez está unido completamente no está separado está completamente unido lo que no es lo mismo la palabra de la persona como decimos que la palabra está separado de la persona entonces entendemos así que donde hay recipientes para recibir es en la pensamiento y en la palabra pero en la parte de la inteligencia en la parte de los sentimientos son fuerzas del alma y ahí no hay no hay letras las letras empiezan a través del pensamiento si no hubiera pensamiento no hubieran las letras del pensamiento la persona no podría expresar su inteligencia y su sentimiento necesita esas letras porque son los recipientes para poder sacar hacia afuera todo lo que la persona tiene bueno esto es lo que explica el capítulo número 20 vamos a pensar capítulo número 21 gracias 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 gracias